Sí, fíjate, la verdad creo que tenemos mucha hambre todavía, mucha ilusión, sobre todo por lo que se hizo el torneo pasado, pero esta vez con mayor seguridad porque ya sabemos cómo es el camino teniendo esta cantera, estos jóvenes que lo han hecho muy bien y que la diferencia es simplemente el que adquirieron más experiencia en todo este torneo. Ya no son los mismos jóvenes que iniciaron sin ningún partido en primera edición, algunos, y que ahorita ya se consolidó cada uno de ellos para aportar al equipo y ahora lo van a hacer, creo yo, de la mejor manera por esa misma experiencia que adquirieron. Entonces es un gran reto, claro, porque pusimos la vara muy alta y de ahí no nos podemos bajar. Es el compromiso que tenemos cada uno. Que el equipo está muy bien, obviamente físicamente, como ves, es muy poco tiempo para estar en las mejores condiciones como uno hubiera querido, pero el formato es así, los tiempos son así y hay que adaptarse rápidamente porque, bueno, como sabes, el fútbol no permite nada más que estar enfocado y concentrado. Así que lo que tengamos que hacer físicamente lo hemos hecho durante estas semanas, últimas dos semanas, previas al primer partido, y que se ha hecho un trabajo muy bueno en lo físico y obviamente en lo mental, eso como ya muchos ya lo saben y lo hemos experimentado, ya lo pasado ya está, no puedes hacer nada, simplemente aprendes de él y listo. Yo creo que es la parte más importante en la que nos debemos enfocar en nosotros, en lo que aprendimos y en lo que viene, que es este nuevo torneo con esas nuevas ilusiones, pero con la misma meta de buscar el campeonato. Claro, se puede hacer una revancha a nivel futbolística, pero como siempre yo lo he visto, es una revancha de todos los días porque el compromiso es de todos los días, lo que entregas todos los días, lo que haces todos los días, eso es lo que va a marcar y es lo que va a repercutir en algún momento determinado. Entonces, sí, desgraciadamente la lesión me paró un rato, pero creo que son cosas que como futbolistas pasamos y pues bueno, esto es así, hay que enfrentarlo y hay que dar la vuelta y fue lo que pasó. Entonces yo estaba prácticamente preparado mentalmente para esa situación y pues bueno, sabes que el fútbol es así, de repente te da esa oportunidad de estar al 100% y de momentos hay que sacar el corazón, como siempre lo he mencionado, cuando juegas con el corazón todo puede suceder, puede pasar algo tan maravilloso como una gran enseñanza. Entonces son cosas que como futbolistas pasamos y que obviamente a nadie se le desea que se lastime en una liguilla, mucho menos en una final o durante el torneo, porque de eso vivimos, vivimos de nuestro cuerpo, vivimos de lo que hacemos día a día y mientras mejor estemos físicamente, mentalmente, vamos a entregar siempre lo mejor. Sí, por supuesto, como lo mencioné, la vara la pusimos muy alta y el equipo está convencido y está totalmente de acuerdo que tenemos que hacer algo igual o mejor. Pero yo creo que puede ser mejor porque a pesar de que en el torneo pasado nadie daba crédito a nosotros por todas las situaciones que ustedes ya saben, desde la salida del entrenador y todo lo que se vino, nadie confiaba en nosotros cuando todavía en el torneo empezaba. Y ahora con una final a cuestas, una final jugada, lo que mencionaba, los chavos ya no van a ser los mismos, ya no van a ser esos mismos chavos que tenían ese nervio que no podían controlar del primer partido, el quinto partido, el partido que sea del torneo, ya no van a ser los mismos nervios. Entonces, ahora ya va a ser una experiencia diferente donde ellos toman el rol y toman el reto de que el torneo los cambió para bien y que van a aportar más, con mayor experiencia, mayor juego, mayor continuidad, todo más. Entonces, yo creo que el reto puede ser el mismo, pero con una diferencia de que llegamos mejor y más fuertes para este nuevo torneo y este nuevo reto. Y, pues bueno, por lo que nos compete ahora, que es el primer partido ante Tijuana, como saben, Tijuana es un equipo que le gusta tener la pelota, que es muy agresivo en su campo, sobre todo es un campo muy especial, muy peculiar para jugar al fútbol y que hay que jugarlo de la mejor manera en el aspecto de adaptación. Las condiciones, obviamente, son para los dos, pero yo creo que aquí, que mientras más rápido nos adaptemos al campo, al balón, al bote, a esas condiciones que se nos presentan, vamos a sacar un buen resultado. Pero eso es desde aquí, mentalizarnos a que ese partido va a ser así y que va a ser muy complicado, así que tenemos que enfrentarlos. Pero más allá del rival, tenemos que concentrarnos en nosotros, como ya lo hemos venido diciendo y hecho durante el torneo pasado y ahora este, pues hacerlo nuevamente.